¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, ya se ha muriado. Dios. Buena. 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 Si hubieran matado a la Moira. Chance. Ajá. Si yo la pesqué y no la pude matar, no le di la de hecho. Prácticamente es un push. Eso pas maloafu...? Eh... Hes. Buena, Fu. Ha. Buena, Fu. Buena. Buena, Fu. Buena, Fu. Buena, Fu. Buena, buena No se meten Bien, bien jugado, bien jugado, bien jugado Muy bien, buena Chicos, vamos con otra partida Con el skin de muñeco de nivel La verdad está muy, muy padre el skin Está bien, y aparte de todo es gratis Entonces, chicos, aprovechen Se lleva la play-off de game del Chava Está buena la play-off de game Está buena la play-off de game ¿Te sacó? No, ¿te sacó? Bueno, es tu play-off Ya la veré Entonces, chicos, en lo que buscamos Invitamos al Chava y encontramos otra partida más Chicos, estamos de regreso Vamos a seguir estrenando la skin de muñeco de nieve De Rotho Este skin totalmente gratis, como les digo, nueve partidas Sean rápidas, competitivas o arcade Está bien La primera partida nos fue bien Bien Entonces, vamos a seguir Estamos en París Mapa que no está en Ranked Nada está aquí en Rápidas Al igual que Colón en el lugar Oris Horizon Se supone que le iban a hacer un reward Pero ese reward no está tardando muchísimo Entonces yo creo que va a llegar hasta Overwatch 2 O algo así Vamos a ver qué nos espera en el siguiente año O en este año que ya estamos Este... Para ver qué tal Qué tantas sorpresas nos esperan Entonces, chicos, vamos a seguir dándole Vamos a ver qué tal Ya vamos a un Renjar, un Hanzo, una Echo Chava de Ana Y Mercy Vamos a ver qué tal Esperemos conseguir partida y que nos vaya bien Que nuestros compañeros maten Ya con eso me siento muy bien Me siento demasiado bien Si nuestros compañeros hacen algo ¡Bien! Empezamos con todo 3, 2, 1 Dormiando aquí ¡No! 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 estirar ¡Ay! Fuera Ahora desestensuoso Marcadona Then me ceco Y ahí No te lo creo, güey. No me voy a quejar, no me voy a quejar, no me voy a quejar, ya no me voy a quejar, ya no me voy a quejar. No me voy a quejar, no me voy a quejar. Que slip, güey. Por la derecha, eh. No me voy a quejar. Qué urgente tiempo de tirarme. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, no lo vi. Alcancé a ver algo rojito ahí, güey, pero no supe si era él o... Lo capturan, lo capturan, se lo hacen, bien. ¡Bien! Ahí están, no se metieron. Chicos, quedé estrenada la skin de Rodjo. Muñeco de nieve. Complicado, muy complicado cuando tu equipo no hace nada, pero en este cambio sí fue. Todo lo contrario, destrozaron. Jugaron muy bien. Nadal mató a mí, Nadal mató a mí, pero... Por eso le dieron la play of the game. Por eso, güey, no lo vi. No lo vi ver. ¿Ve? ¿Se quedó? Yo estaba... Ah, no quiero... Pero bueno, chicos. Sin más que este, si les gusta el video, les suscriban. Activen la campanita. Me siguen todos mis redes sociales en la página de Facebook. Estamos todos los días en directo. Compartan con todos los amigos conocidos con talento. Conozcan. Me dijeron un like. Un comentario. Y, chicos, espero que nos vaya súper bien este nuevo año. Yo los veo en el siguiente video con más. Bye.